Policía Nacional informa a nuestro pueblo que ayer, martes 4 de octubre, al final de la tarde, en la comunidad Los Chiles, municipio de San Carlos, Río San Juan, en la vía pública frente al cementerio, una patrulla policial, Tapir Doep, realiza labores de búsqueda y captura de delincuentes vinculados al asalto de un vehículo que transportaba dinero para el pago de trabajadores y que asesinaron a la compañera policía Arelis Marisol Díaz Salinas y al trabajador Pedro Pablo Chavarría Rivas el pasado sábado 1 de octubre. La patrulla policial dio persecución a dos sujetos sospechosos que se movilizaban cada uno en su motocicleta. Uno de los sujetos desenfundó el arma de fuego que portaba y antes el inminente peligro de su vida, un miembro de la patrulla disparó con su arma de reglamento impactando al sujeto que falleció en el lugar. El delincuente muerto fue identificado como Hexon Leonel Escorcia Moreno, al que se le ocupó el arma con municiones y una bolsa plástica conteniendo 116.4 gramos de piedra de crack. En el lugar fue capturado el otro delincuente identificado como Freddy Antonio Torres Amador, quien se encuentra detenido en la delegación policial de Río San Juan y será remitido a las autoridades competentes. La Policía Nacional reitera a las familias nicaragüenses su compromiso de continuar trabajando para garantizar la seguridad de las personas, familias y comunidades. Para Noticias 12, Nora González.